Sí, pues me siento bien, nos sentimos ya muy ansiosas del próximo partido, queremos revertir la situación del partido pasado, entonces estamos muy ansiosas, muy enfocadas y también concentradas en que las cosas salgan de una mejor manera, tanto en lo individual como en lo colectivo. Sí, yo creo que es una pequeña revancha personal, individual, en cada una de nosotras, por no haber tenido un buen partido, no haber tenido un buen resultado, sobre todo, porque pues nosotras siempre queremos ir a ganar los tres puntos, entonces digo, ahora estamos enfocadas en Pumas, estamos haciendo un buen análisis del rival a través de los videos y mejorando sobre todo en lo individual, que eso es lo que nos va a dar mucho en lo colectivo. Y sí, ya ansiosas de poder viajar, de poder sacar los tres puntos, que para nosotras pues siempre son importantes para mantenernos arriba en la tabla. Sí, yo creo que muy bien, la verdad es que tenemos muchísimas jugadoras de gran calidad, y no solamente juegan en una posición, juegan en varias, entonces ha habido rotaciones, ha habido jugadoras en diferentes posiciones, pero al final tratamos de adaptar el modelo de juego que nos pide Amelia y tener muchas variantes, porque sabemos que el torneo es largo, existen dobles jornadas, hay gente que se va a selección, entonces todas tenemos que estar a disposición y al 100% concentradas, entonces yo creo que nos ha ido bien y bueno, queremos extraer estos tres puntos de Ciudad de México que ya nos hacen falta para poder agarrar confianza otra vez. Pues yo creo que principalmente mucha intensidad, queremos ser un equipo intenso, ofensivo, rápido, que haga transiciones muy rápidas, que sepa definir. Yo creo que va a ser un equipo intenso que va a tratar de aprovechar al máximo todas las oportunidades que tengamos y atrás ser sólidas, queremos venirnos con un cero atrás, porque es importante también para nuestra confianza, entonces es lo que vamos a intentar probar este fin de semana. Sí, no, la verdad es que a mí me llena de felicidad que se vayan, son muchas las que se van cuando hacemos ahí, de que hay quien falta, quien falta, faltan un montón, porque pues tenemos un grupo de mucha calidad, todas se van a sus selecciones y pues a mí me llena de orgullo en lo personal tener compañeras y de equipo que puedan representar a su país y bueno, con la Copa de Oro pues estoy muy emocionada, espero que a México le vaya muy bien, igual que a todas mis compañeras, entonces pues estamos muy emocionadas porque también el nivel que ellas tienen aquí nos ayuda a mejorar a todas, entonces digo, contenta y muy ilusionada también por todas ellas que puedan tener una buena participación en sus torneos. Pues agradecer, la verdad es que el apoyo de la gente es muy importante para nosotras, también la exigencia que ellos tienen con nosotras a nosotros nos ayudó mucho a mejorar, entonces pues nada, agradecer, invitarlos a que nos apoyen el próximo fin de semana y que ahí vamos a estar para respaldar todo su apoyo.